Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos Wow No mames ¡Dios! ¡Este es el comienzo! ¿Eso tenemos que matar? Venga ya la mierda Bueno, el comienzo es espectacular O sea, el comienzo es espectacular ¡Aquí estoy! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! Estamos en zombies como estáis viendo 5000, tenemos el Pack-a-Punch ¡Hala! ¿Puedo subir ya infinito? No te creo, güey Estos petarán, ¿no? ¡Wow! Bueno amigos, tiene pinta de ser un buen mapa Pero claro, el problema Es que estoy muerto, ¿no? Vienen a por mí Van girando ¡Ah, no mames! O sea, ¿hasta el infinito vienen? ¿Está en gameplay? Ok, he entendido todo Lo he entendido tarde, pero lo he entendido, amigos ¡Hostia, que viene un bicharraco! ¡Wow! ¡Wow! Porque si solo vienen si subo Va a ser una muy buena idea Hacerme 5000 pavos y mejorarme esto Porque tampoco veo armas Coño de la madre Bueno Eso de que no veo armas Calavera No, no renta No renta, es que me matan ¿Qué es esto? ¡Wow! No entiendo, no entiendo ¡Que es el dragón! ¡Hay un dragón! ¡En el aire! ¿Qué? Ya estoy flipando Vale, trae again Debería de mejorar, ¿eh? O sea Claramente Debería de mejorar También te digo que viene bien Ir matando zombies por aquí cerca Tengo una flash ¿Qué me estás contando? ¡Wow! ¿Para qué sirve la flash? No, no, estoy Muy bien Muy buena ¿Qué cojones? Me estás contando Me quedan pocas balas, ¿eh? ¿Vale? Tengo un dragón Tengo un dragón O sea, debería ser inmortal Ahora mismo Claro A saber lo que me hace este bueno ¡Ah! ¡Ah! Vale Ya entiendo Muy bien, sí Sí, sí Todo muy lógico Vale Muy bueno ¿Puedo bajar? ¿O me matan? Estoy muerto, ¿no? Estoy muertísimo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¡Es imposible! ¡Es imposible! O sea El bicharraco del inframundo ¿Lo puedo matar? ¿Y si lo puedo matar? No entiendo nada Yo aquí El primer intento que he hecho, tío Matándolos a cuchillo, tío ¡Qué magnífico puto amo que soy! ¡Madre mía! No sabía la que se venía No puedo mejorar Ni de coña, ¿no? 2.540 Tú me dirás Hombre, a ver Si viene el dragón Y le empieza a meter Hostias a todo el mundo Diestro y siniestro Pero el dragón me sirve a mí para algo Vamos a comprobarlo 1, 2 ¡Qué petada, chaval! ¡Hala, lo que viene! Vale, tengo que abrir el hueco Meditemos Coño de la madre ¡Va! Paso por medio ¡Buenísimo! ¡A fumar! ¡Venga! ¡A Casiti! ¡Hala, qué pringaos! ¡Hala, qué pringaos! ¿Qué arma había aquí? Vale No, la escopeta no Era la otra Bueno, tengo pasta Vale, perfecto No, no, no Es coña, es coña Solamente son risas Es amistad Es amistad Es llevarnos bien y ya está Me vienen Vale, pero si cambio aquí Ya no me vienen, ¿no? Hacemos el spawn aquí Vale, me gusta Me gusta lo que acabo de comprender Calavera Con pasta ¡Wow! Ahora sí que os puedo humillar ¿No? O sea, me puedo lucrar Me estoy lucrando O sea, es posiblemente La mejor calavera de la historia ¿Qué haces? ¡Por dos! ¡Ay, que viene el Satanás! ¡Y su padre! ¡Me cago en todo! Llevo muchísimo dinero ¡Hala, qué hostia! No me gustan a mí las pelotas estas Es que no me han gustado desde el principio ¿Cómo lo estoy esquivando? O sea ¿De repente no me pegan? ¿O qué pasa aquí? Bien Bueno A ver Me voy a pillar esto ¡Perfecto! Llevamos 3000 Tenemos que hacer un poquillo de pasta ¿Qué es eso que me dan? No lo entiendo Me dan algo ¡Wow! Además Pero ¿Por qué dispara rayos? 4500 Puedo avanzar hasta la siguiente zona A ver, ¿dónde está el señor? El señor ya viene Es que el señor El señor es un problema A ver, piña Uno Dos Tres Y cuatro Vale Tranquilo Tranquilo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A chupar a la nene A ver, esto era el draguno Y esto era la Thompson A tomar por culo esta 1200 Necesito 2500 Y me piro Me piro A ver si pillamos el titán Salen ya muchos El spawn es de locos No, no Es que no lo estoy pasando bien No estoy disfrutando el mapa No lo entiendo 2530 Los tenemos, eh Cuidado que esté el titán ahí arriba Que me río No voy para arriba Venga Las dos piñas La flash también la vamos a echar ¿Por qué no? Va Perros Estoy muerto ¿Pero qué cojones quieren que haga? Es putamente horrible, tío Toma No me matéis, tío Solo llegar aquí Titán 2500 Titán Vale, pues ahora me tengo que hacer Como millones de puntos Para llegar abajo, ¿no? Me puedo ir por ahí ¿Y qué habrá por ahí? No sé Pero yo no me voy sin bebidas, eh Os lo digo tal cual Necesito pasta Munición me viene de puta madre 2400 ¿Tienen mucha vida ya? ¿O es cosa mía? Avanzar más para arriba Puede ser muy peligroso 3340 Podríamos bajar una altura Pero me vendrán de cara Me vendrán de cara Me vendrán de cara De cara me vendrán No vienen Vale, voy a esperar Vale, voy a esperar A que vaya a llegar Prácticamente el señor Para bajar todo el tirón Y pillarme todas las bebidas Quirve la necesito Presti la necesito Doble tiro la necesito Mejorarme un arma Sería la hostia Sería un seguro de vida No entiendo lo que tengo que hacer No sé cómo me lo debo de pasar Es un mapa muy extraño ¿Qué es esto? El dragón de la polla, tío El dragón Que nadie sabe para qué sirve Pero que está ahí, ¿no? Que Yo que sé El tío se lo goza Venga, hasta luego Claro, esto viene A ver cómo viene Pues vienen Ah, luego tengo que subir No he pillado doble tiro Pero eso no quiere decir Que no va a pillar pillado Venga, me voy Los piñas salen muy folladas Me mato Increíble Increíble O sea Rojo yo solito, ¿eh? No necesito a nadie Para pasarlo mal No necesito a nadie A ver ahora Cómo coño subo Me lucro Me lucro Es mi momento 5.000 pavos 5.000 pavos A ver, pídate esto Hace el baiteo De que te vas Pero no te vas Vuelves Y te sigues lucrando Hay que hacerse 5.000 5.000 4.200 Me pienso mejor a un arma Que sea lo que Dios quiera Yo me la mejoro Ya que luego Se nos lía Bueno, pues se ha liado Pero por lo menos Lo hemos intentado Los tengo, ¿eh? Bueno, voy a hacer Un poquillo más Hasta que se vaya el por dos Aquí me quedo Munición Que me viene también de perles Claro, ahora viene la duda ¿Qué me mejoro, tío? MP40 o qué Ahí vienen los pringados Otra vez Vamos a lanzar las piñas Pero bien lejos, ¿eh? Están perfectas Perfectas No hay nadie Ya vienen Me acabo de mejorar La MP40 Me parto la polla Pues nada Que vengan Claro Ahora que vengan No, no De verdad Que vengan Creo que no tendría Problemas Para petar Las bolas Seguir subiendo Petándolas Me está gustando Yo que sé Llamarme loco Pero me acaba de encantar ¿Cómo? ¿Cómo? Hilamos las cosas Coño Va a llamar Gua, chaval Perfecto Perfecto Ahora hay que cruzar por aquí Muy bien Muy bien No, no Perfecto En serio O sea, estoy flipando Esto lo tiro aquí No sé para qué es Pero nosotros lo tiramos Quedan pocos Pocos caminos Pocos caminos tan difíciles Hemos hecho En algún momento de la vida Llegaremos a algún lado Y no va a ser aquí Siguiente Va Son perros también, tío Es que son perros también Yo hasta que no me vayan a pegar No me disparo Bien hecho ¡Hola! Pero... Vale, a ver ¿Qué mierda es esto? No entiendo nada No entiendo nada Un agujero Espera Vamos a gastar la mala ¡Hostia! ¡Headshot Challenge! ¿What? ¿Un Marwan? Me parto la boya, tío Es increíble A ver ¡Hemos avanzado mucho! ¿Qué es esto rojo? Son flores Es que soy muy así Quiero activar eso También te digo que me encantaría matar al Marwan A ver ¿Podemos activarlo de alguna manera? To get the crystal Tengo que matar de Headshot ¿Puedo quitarme al Marwan? Ha dejado algo, ¿eh? Sonríe Sonríe, cabrón ¿Qué ha dejado? Un por dos Un por dos La lucrada puede ser espectacular A ver Es que no sé lo que dice, tío Creo que pone que mate A Headshot Yo puedo matar a Headshot No tengo ningún tipo de problema Vale Voy a hacer una cosa A ver Tranquila, llevo unos alimentos, chavales Tenemos balas Tenemos más balas Que se nos van en la cara No tengo prisa Tengo una calavera Tengo un por dos No lo voy a utilizar ¿Por qué? Llevo 11.000 De momento no necesito eso Tengo que leerlo bien ¿Otro Marwan? Ah, qué guapo, tío La verdad Bueno, van lentos Mientras no le toquen los huevos Hay mucho más zombie de 24 A ver Vamos a leer Rápido, rápido, rápido 83 Headshot Vale Vale, pues ya están Me habría gustado Tener el Daikini Claro, lo que yo no sabía Es que esto iba a ser Pues eso Un jolgorio continuo, ¿no? De bicharraco Cuidado Cuidado que también viene Claro Ahora también viene El petardo Como teníamos poca ayuda Petardito Ha llegado Don Don padre Padre Todopoderoso COVID ¿Qué tengo que hacer más? O sea, solo Headshot Vale, me quedaron 85 Vamos a ver cuántos hemos hecho 53 Esto es apuntar ahí a la cabeza Y que sea lo que Dios quiera El dragoncillo Es la peor mira del mundo A este tío Además no lo puedo matar ¿Y esto? ¿Se puede abrir? Only Bueno No lo hemos leído Pero es muy posible Que hubiera puesto Solamente los putos Samos pueden hacerlo Lo típico Típico de este mapa Típico de challenge De esto tenemos también balas Podemos ir aprovechando Además Quita poca vida A ver Esa cabecita No quiere sonreír ¿Verdad? No te No te llena ¿Qué ha dejado? Basta Bueno En el momento que Nos quedemos ya sin hueco aquí Pues tocará Wow Cruzará entre todo Bueno Yo creo que ahora me puedo lucrar Buenos headshots ¿Cuántos? 26 Sonríe Buena Una petada de cabeza Seguimos Vamos a pillar el por dos La calabina Puede que sea hasta buena idea Tío ¿Y por aquí? ¿Dónde voy? Ah guacho Bebida Dime que hay una bebida ¿Qué mierda es esto? Pobre requered Ah También tenemos luz Ahora entiendo todo Vale Coño O sea Aquí no viene nadie Tío No doy headshot Por intentar apurar más Vale Perfecto La tenemos Ostras Vale Tenemos una Igual puedo pasar ya Only the great ¿Qué? ¿Puedo hacer otro challenge? No, no puedo hacer otro challenge Igual tengo que subir más para arriba A ver Aquel marguan No puedo apuntar con esta Es horrible Sonríe Ahí está A mí me gusta cuando se ríe Un poquito más Sonríe 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 Me gusta cuando sonríes Siempre te lo diré Eres un amor Y esa munición Madre Esta munición Recargamos también esto Recargado todo Me piro A ver Ostras No me jodas Que hay también Mierdas de estas La power Necesitamos activarla todavía Voy a ver lo que me pone allí Si me da tiempo a leerlo Solamente El escudo mejorado Puede hacer No sé qué pollas Otro marguan A ver El marguachal No tenemos Me voy para arriba A ver Esto ¿Qué? Vale Pues la luz ya está activada Quítense putos Wow Matar Mato O sea Esto hace daño Vale El marguan no me sigue El que sí que me sigue Es el padre Chavales Yo creo que esta O sea Última partida Obligado Creo que puedo activar esto No sé dónde me va a llevar Pero bueno Powery requiere ¿Hola? Tendré que llenar almas De alguna manera Canalizarlo Quizá Sonríe Sonríe Voy a intentarlo matar Con esto Sonríe Me gusta muchísimo Cuando se ríe A ver Si me piro el marguan O me sigue Eso lo sabemos Hemos activado una luz La luz de momento Yo creo que no nos sirve Para absolutamente nada Pero Como no hemos pasado Más de aquí Voy a intentar subir Y palmar Me acabo de cagar Infinito Hola Ah que hace daño Que me mato Está muy bien Se me ha costado 2500 el viaje Por lo menos lo hemos visto Hola Bien Me he evitado toda la subida Por 2500 te la evitas Venga A ver Qué es lo siguiente Coño Arañas también No Está muy bien Sí Nada Poca cosa Poca cosa para mí Sí Yo siempre lo digo Necesito un plus ¿No? En zombies A chuparla Pringos Esto va Ostras Y otra escalera Yo me piro en la escalera Pase por aquí Me dice Un tobogán Voy rojo Sí Sí, sí Lo sé Sé lo que estáis pensando Estoy completamente convencido Que todos estamos pensando lo mismo Vaya robo Ah, vale, vale Espérate Que lo robo dos Bueno Pues me toca ir subiendo Y comprar veída Pero bueno Como lo tenemos fácil ¿No? Como somos los mejores jugadores del mundo Pues me están poniendo a prueba Me tienen que robar Pues para intentar hacer algo ¿Verdad? Ya Lo entiendo Nada No os preocupéis Chicos No hay de qué preocuparse Alberto ha llegado Ha llegado a la puta ciudad Bueno Presti por decimoquinta vez Seguimos para arriba No pasa nada A ver Esa piña para ti Va a ser pan comido Cuidado que me rebota Buenas piñas Buena Muy buena Sí Buen petardo Muy buen petardo Vamos a ver si tenemos suerte Y me salvo Estoy flipando, tío Pero A uno de los niveles que Que molesta incluso A ver Tengo dos opciones Subir o bajar Vale Como todo lo que sube Baja, baja y sube Vamos a meter esto A ver si hace algo Porque todavía no hemos entendido Para qué sirve Claro No hay que olvidarse Que cada vez Es un poquito más complicado Sí Y vamos sin el titán Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vale Vale, tengo una idea Sí, la idea está clara Todo el mundo Estoy muerto ¡Guau! Joder, estos de locos, tío O salto O salto Me da igual A ver, aquí que había Doble tiro Lo tenemos Y abajo Yo creo que estaba presti Y quick Me gastaré 2.500 Para subir Tengo que mirar A ver si en esta zona Está este arma Vale, hemos comprado munición Más cara que la mierda También te lo digo 4.500 4.500 Pero bueno Por lo menos hemos hecho Basta Y más que voy a hacer Aquí en un momento Por recuperar un poquillo Esto me viene de puta madre ¡Hostia! Me habría venido de puta madre Un poquito antes, ¿no? Esto para los que siguen Y esto para los de allá abajo Vea Uno para cada lado Limpieza Muy buena Ah, ya no tengo quick Ya me he gastado Todos los quick, ¿no? Vale, vale No hay que preocuparse Corren muchísimo, tío Es que están enfermos ¿Pakapans? ¿Me mejoro la otra? Qué buena posibilidad, tío De verdad A veces pienso No solo eso Qué bonita es Y mejorada elemental No sé para qué Pero bueno Que no se ha convertido Paso, ¿eh? Ah, ya está ¿Dónde está para subir? Hombre, y tanto que pago, tú Hasta arriba Hasta el inframundo No tengo... Ya está, ¿eh? O sea, siguiente palmada Es pozo Que... O sea, ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué he palmado? Ah, porque he pillado un tobogán Para bajar Vale, vale Hay que recordarlo Toboganes, no Yo voy a ir disparando A muerte, tío Antes me los vaya quitando No sé qué me está dando Pero me toca la polla Ojo, tenemos stamina Aquí hemos subido Es el tobogán del inframundo Subimos a otra altura Madre mía Todo lo que viene, tú Cada vez hay más bichos Cada vez son más ¿Qué? ¿Y ahora? Ahí ponía algo Something is missing Ok Necesitamos una pieza ¿Y hay algo más? Una mesa de crafteo No hay para arriba Bueno, pues a palmar Ya esto tiene que ser Coño De los que ruedan Y una polla Y una polla ¡Que os folleen! ¡I'm fucking red! Estoy rojo 8.000 Need it ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya está? O sea, te doy 8.000 Y me das una munición Oye, pues no está ni tan mal ¿No? Quería comprobarlo Sí Por 8.000 Nos dan una munición No tengo dinero Va a ir un rampaje ¿Qué es un rampaje? Tiene que ser la hostia Voy a hacer 3.500 Yo qué sé Estoy casi al final Tengo una piedra No sé si habrá más A ver, qué mierda es esto 3.500 Cuidado Cuidado que me vengo arriba Esta la tengo mejorada No tiene muchas balas Pero tiene un cargador del inframundo A ver qué mierda es A ver, todos sabemos que Pues eso Voy a lanzar ahí las piñas Con intención de no comerme ninguna Bueno, vamos a cambiar Vamos a empezar a ir limpiando Todo lo que buenamente pueda Porque claro Vienen brutus Vienen Es muy divertido este juego Sí A mí me gusta mucho Me ha cogido algo Me ha agarrado algo Es imposible Os lo prometo Es imposible 10.000 me gusta Me lo pasaré Jurao Nos vemos Adiós